Es inaceptable que un funcionario a sus administrados los provoque y los desafíe. Cuando el señor ha llegado, se acercó un agricultor y le dijo que por qué no se resolvió el problema. Y le dijo que no, que mientras que él esté en la gerencia jamás iba a resolver nada. Y luego lo desafió diciéndole que si son hombres que lo saquen del cargo. Y entonces se ha entrado adentro a la reunión. Cuando ha salido, nuevamente ha provocado a la gente. Y la gente es donde ha reaccionado y le han lanzado huevos, en fin. De tal manera que cuando yo he salido, he encontrado esa actitud de los pobladores. Hemos tratado de calmarlos, pero se sienten indignados. Lo que indigna a los agricultores son dos cosas muy puntuales. Una, referente a un informe que presenta el señor Américo Flores al gobierno regional, al Consejo Regional, en la que manifiesta que no hay tierras y no hay agua para atender a los danificados. Mire, ¿cuándo lo presenta? Lo presenta el 16 de octubre. Y según los acuerdos regionales, desde enero de este año, le han pedido, a través de acuerdos regionales, que alcance la información de los terrenos disponibles y del recurso hídrico. Ha transcurrido, mire, desde enero hasta el 16 de octubre, que el 16 de octubre presenta un informe indicando que no hay tierras, no hay agua. ¿Se da cuenta? Cuando eso es falso totalmente. O sea, no ofrece ninguna solución. Ninguna solución. Muy por el contrario. Ha falseado la verdad, ha manifestado al presidente mediante un informe firmado. Y acá están los documentos. Y ese mismo 22 de octubre, el doctor Juan Manuel dispuso que el equipo técnico mixto hiciéramos una visita a Pampas Bajas, a los terrenos disponibles en Majes, y hemos encontrado... y esta visita se realizó el día 24, o sea, los dos días nomás. Y hemos encontrado que hay terrenos disponibles en Pampas Bajas, hay terrenos disponibles en la F, hay terrenos disponibles en la Z. Y la cosa es clara, porque de 23.000 hectáreas que está diseñado Condorón para el área Majes 1, se están regando 15.000. De las 15.000 se han reservado 400 hectáreas para Maca, los danificados de Maca. Nos quedan 7.600. ¿Dónde están las 7.600 hectáreas? Si no había ningún otro proceso de adjudicación de tierras. ¿Dónde está el agua si el Condorón ha sido diseñado para 23.000 hectáreas? ¿Y qué más informan? De que dentro de la distribución de agua nos incluyen a nosotros, a Ciguas, Kilcayuta. Y eso es falso, porque la irrigación Majes empieza a regarse en el año 83, y Ciguas tiene más de 500 años de existencia. ¿Ustedes no reciben agua de Majes? Nosotros no, teníamos nuestra agua propia, sino como subsistió durante tantísimos años estos valles. Entonces, eso. Y en esta visita hemos encontrado terrenos disponibles. Otra falsedad en este informe, de que hay reservadas 600 hectáreas para Pusapusa, que dicho sea de paso el doctor Juan Manuel se sorprendió, porque no hay ningún documento que haya reservado 600 hectáreas para Pusapusa. ¿Y por qué también es una falsedad? Porque Pusapusa todavía no es afectado. Tampoco se han empezado todavía los trabajos en Pusapusa. Y además, Pusapusa no quiere tierras. Ustedes saben eso. Aparte de eso, las parcelas, 28 parcelas, si no me equivoco, que se han subastado hace tres meses más o menos, y esas parcelas en los diferentes asentamientos de Majes 1 se vendieron justamente para pagar las tierras que van a ser ocupadas en Pusapusa. ¿Cuántos agricultores de Ciguas danificados están en ese problema? A ver, cuando por seis acuerdos regionales y por una resolución ejecutiva regional, se reconoce a un equipo técnico mixto integrado por Autoderma, Agricultura y los agricultores. Y hemos llevado a efecto la evaluación, la identificación y la calificación de agricultores. Y que hemos alcanzado ya al Consejo Regional y al Gobierno Regional, un consolidado de 491 danificados de cuatro distritos. Entonces, una vez que presentamos eso, mire todo el trabajo que hemos realizado durante todo el año prácticamente, para que al final quiera burlarse el señor Américo Flores de los agricultores, presentando este informe en la que diga que no hay tierras y no hay agua. Para nadie. Ah, imagínese, cuando sus propios trabajadores de Autoderma, en este caso el doctor Renzo Gobiedo, el doctor César Flores y el ingeniero Germán Ordóñez, trabajadores de Autoderma, son miembros del equipo técnico mixto y con ellos hemos hecho la visita de campo, la evaluación, la calificación de expedientes, todo eso. Hemos ido distrito por distrito, chacra por chacra, desde Quilca hasta Ayuta, y finalmente se determinaron 491 calificados. ¿Y usted garantiza que esas 491 personas son agricultores y han sido realmente damnificados? Son agricultores damnificados, han presentado sus expedientes, nosotros les hemos pedido planos con UTM, todo ello. Han hecho subsanaciones, porque algunos agricultores se les ha quedado observados en sus expedientes, se les ha pedido la subsanación, y más que todo se ha hecho la visita de campo in situ, Comisión Integrada por Agricultura, Autoderma y nosotros, de tal manera que ha sido un trabajo serio el que se ha realizado. ¿Ve? Y ese trabajo, esa visita de campo, ¿cuándo la hemos realizado? Entre el 18 de marzo al 10 de abril, en los cuatro distritos. De tal manera que no podía hacer esto el señor Américo Flores, que una vez que hemos concluido todo un trabajo, haya presentado un informe mentiroso, mentiroso, irreal. Entonces, todo esto, como usted entenderá, ha indignado a los agricultores de estos valles, y no permiten que se pisotee su dignidad, y se pisotee los derechos de estos agricultores que han quedado en la ruina. No nos olvidemos, y si ustedes gustan, en este momento, vamos a San Juan de Siguas, y verifiquen en qué situación está San Juan de Siguas. San Juan de Siguas ha desaparecido en el 95%. Es irrecuperable, con todos los derrumbres, los deslizamientos, el distrito de Quilca prácticamente no produce, ¿por qué? Porque toda esa salinidad, toda esa agua salada que viene de Majes 1, no permite producir en Quilca, en Santa Isabel de Siguas, los arrasamientos de terrenos de cultivo, los desarenamientos diarios que se hacen en la boquetoma de Pitay, en Yuta, los agrietamientos, los deslizamientos de los terrenos, no permiten regar esos terrenos. Y todas estas familias se han quedado en la ruina total, y más bien nos preocupa la insensibilidad humana del señor Américo Flores, que sabiendo él, sabiendo toda esta situación, haya llegado a un extremo tan irreal de presentar un informe, por eso digo, tan irreal, y por eso, señores, si ustedes gustan, convoquen, convoquen al señor Américo Flores, y que nos explique, que les explique a ustedes este informe. Este informe ha sido rebatido ante el presidente de la región, que se quedó, se quedó, en ciertas partes se quedó perplejo el propio presidente, porque no se ajusta la verdad. El Consejo Regional hace un rato, en la sesión, también, ellos mismos manifiestan, ¿cómo hay tierras y no hay agua? La cosa es muy seria. ¿Se invita a la persona a retirarse de la cuadra 2 de la avenida Bolívar? De la calle Bolívar. ¿Se invita a todas las personas a retirarse? No se puede permitir que el señor provoque a la gente, la desají a la gente, a los administrados, en lugar de que se acercara y dijera, bueno, vamos a conversar, en fin, no, ha provocado, ha desafiado a los agricultores. Gracias. 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 Gracias.